Esta es la segunda edición, aquí en la Casa Encendida. Este es el Festival de Cine en Creative Commons de la Comunidad de Madrid. Desde hoy le damos pistoletazo de salida. Desde hoy hasta el domingo vamos a poder ver nuestra elección de lo que consideramos de lo mejor de Cine en Creative Commons, que se ha ido realizando en el último año. El festival nació con la idea de mostrar los principales proyectos de las licencias Creative Commons. Para quien las conozca, se lo voy a repetir, pero para todo el resto de la gente que entienda que las licencias Creative Commons es una herramienta donde tienen cabida muchos proyectos diferentes. Las licencias Creative Commons son las licencias como el copyright, pero se aplican de una forma diferente. Son más flexibles y lo que suponen es que pueden acercar mejor las obras al mundo de Internet. Potencia la obra a que pueda difundirse de una forma, pueda difundirse y potenciar su uso en Internet. Permita que la gente pueda compartirla, puede generar una copia y permite que el autor, en vez de decidir si utiliza copyright o no, pueda elegir entre seis licencias diferentes que le dan mayor libertad o menor libertad a las obras. Y luego, a partir de ahí, las obras, la forma que tienen para aplicar el contenido, utilizan la licencia Creative Commons, pero la forma en la que se llega a aplicar es diferente. Hay gente que la utiliza en la parte de creación, hay gente que entiende que al retornarlo a la comunidad puede pedirle a la comunidad que existan unas aportaciones monetarias, que es lo que se conoce como crowdfunding, y luego también hay gente que lo que quiere es conseguir una máxima difusión posible, que la propia audiencia pueda participar haciendo los subtítulos, reenviándola, compartiéndola en todas las redes y así conseguir que esa obra deje de tenerla controlada y que llegue a muchísima más gente. Entre todas las obras que vamos a poder dar ante el festival, cada autor lo ha decidido por un motivo diferente. Cada autor ha decidido por qué utiliza esta licencia Creative Commons. En el cine, vamos a poder ver que todo esto es de calidad. Muchas veces existe la idea de que este tipo de obras que han nacido para tener una difusión por internet tienen una calidad diferente. No, no hablamos de calidad. Hablamos de nuevas formas, nuevos modelos de producción, de distribución y de creación. Luego, Andreu Meixide, el director de programación, os hablará más de los proyectos que vamos a poder ver durante el festival. Yo lo que quería comentar también es el proyecto del festival en general. Este festival empieza en Barcelona, pero dentro del propio festival se plantea que no sea un único festival que se haga en Barcelona, sino que el propio festival se pueda copiar. ¿Qué significa esto? Nosotros realizamos el festival una vez al año, en mayo, en Barcelona. Y luego, a partir de ahí, pedimos a colectivos o asociaciones que, sin ánimo de lucro, quieran replicar el festival en su pueblo, ciudad, comunidad, donde consideren que pueden llegar a agenda. Empezamos hace un año con este proyecto y después de un año podemos decir que el festival se ha realizado en más de 15 países. Dentro de los 15 países hablamos de 25 ciudades a donde ha llegado el cine Creative Commons, en Latinoamérica una potencia muy grande y aquí en Europa empezamos a crecer también. Y todo es gracias a la copia, a permitir que la gente pueda reproducir su festival. Bueno, sin más, quería agradeceros a todos que estuvierais aquí y ahora Andreu Meixide os hablará sobre la programación del festival. Hola. Bien, de nuevo, gracias a todos por venir. La verdad, seré muy breve. La verdad es que el trabajo de selección de las obras en el festival, el trabajo de programación, cada día para nosotros, gracias a Dios, es más difícil porque cada edición que hacemos de este festival y no solo dedicado a este festival, sino que los que llevamos unos años en el sector audiovisual y específicamente en Creative Commons, ya hemos visto nacer y morir, o nacer y acabar, digamos, varias películas, varios proyectos. Cada año hay más trabajos con este tipo de licencia, lo cual a nosotros nos dificulta la selección, pero eso es muy positivo. Si bien al principio es cierto que el filtro del festival era los proyectos más interesantes hechos en Creative Commons, cada vez nos estamos viendo que tendemos más y eso nos llena de orgullo a que son los proyectos más interesantes. Y ya está. Porque hay tal cantidad de trabajos en Creative Commons que el filtro ya no es exclusivamente lo que hay detrás de la película, sino que además también puede ser lo mejor de cada tipo de cine. ¿Con esto qué quiero decir? Es decir, ya veréis, en estos cuatro días de programación tenemos películas y cortometrajes muy variados porque el panorama cinematográfico es muy variado y nosotros queremos pensar que son muy buenos. Al final estamos hablando de cine, no estamos hablando de una cosa rara que es de unos cuantos, sino que es cine. Lo que sucede es que, como explicaba Luis, la manera de haberlo producido o la manera de distribuirlo, bueno, pues creemos que sigue otros canales que no el estrictamente tradicional que conocíamos, sino que son unos canales que entendemos más adaptados al día que vivimos. Por ejemplo, hablar de una película como Norres con la que cerramos el festival, el domingo, que es un documental, si se podría calificar documental, protesta, podría ser, de un proceso urbanístico en los últimos días de vida de un barrio, la última colonia obrera que hay en el centro de Barcelona y es un trabajo, junto con, por ejemplo, el documental sobre el campamento saharaui o del poder, son trabajos que sí que hemos ido viendo en estos dos últimos años que se enmarcan en una cosa que podríamos llamar de alguna manera cine de urgencia porque es un cine que quien lo realiza con todos los medios, seguramente en algunos casos, y con todos sus profesionales cobrando también, no estamos hablando de cine solamente amateur, de cine profesional. Es un cine que lo que tiene es una urgencia por ser visto porque el mensaje que transmite quiere que sea visto ya y entonces el canal tradicional le ralentiza esa visibilidad y adopta, este podría ser un motivo, adopta la licencia Creative Commons, por ejemplo, para facilitarse a sí mismo esa vida de la película y adelantarla. Serían estas tres películas que os he dicho más de espíritu, digamos, social, de protesta, pero tenemos películas más de un carácter cultural, más estrictamente, como podría ser Esperando al Tsunami, de Vincent Boone, que es una road movie musical en Colombia, siguiendo al grupo Lula Cruz. No quisiera dejarme, bueno, seguro que me estoy dejando muchas, pero abrimos hoy con el documental de Macas sobre Canteca de Macao, que es un documental interesante ya no solo para los fans de ese grupo, sino porque sigue el documental todo el proceso, como este grupo se plantea hacer un disco propiamente en crowdfunding, o sea, en micromecenazgo, es decir, pidiendo en internet a gente que colabore antes de que salga el disco para que pueda salir. Consiguen un volumen de dinero y hacen el documental y hoy no lo presentan en estreno aquí en Madrid y seguro que me dejo películas, pero... A raíz del crowdfunding, decir que lo que vamos a ver ahora es precisamente una mesa donde vamos a analizar el crowdfunding. El crowdfunding se trata de micromecenazgo, de precisamente pedir... Muchas de las obras que vamos a tener durante el festival han tenido parte de su financiación gracias al micromecenazgo. Entonces, realmente es una realidad de forma de financiación. Desde el documental que vemos hoy de Nunca es tarde sobre el grupo de Cantalca de Macao y crowdfunding, a la experiencia transmedia que vamos a vivir del cosmonauta el sábado con los 15 primeros minutos de la película, con el documental de Norres, que es la experiencia más grande que existe en Cataluña de crowdfunding. Todo esto, el micromecenazgo ahora en cine es una realidad y todos los autores se lo están planteando. Después de un boom que hemos estado viviendo iniciales, es interesante plantearnos en qué estado estamos ahora y hacia dónde vamos a ir. Y para eso hemos preparado esta mesa para que expertos desde diferentes ámbitos nos puedan orientar y nos puedan explicar y nos puedan arrojar un poquito de luz hacia dónde podemos ir ahora en crowdfunding. Bueno, sin más, yo creo que agradeceros a todos a venir, agradecer especialmente a Martín Vives, que es uno de los fundadores del festival y que, bueno, después de su proceso está aquí para disfrutar con todos vosotros del festival que estamos realizando. Y para agradecer también a la Casa Encendida por apostar nuevamente este año y otros muchos años, espero también, sobre nuevas formas de hacer cine, nuevas licencias Creative Commons y debates que creo que estamos en un momento que tenemos que redebatir y tenemos que hacer ese proceso de cambio porque es cuando se producen estas situaciones que nos encontramos ahora. Invitar a los miembros de la mesa y empezamos, Antonio Delgado, moderador, te invito a presentar a la mesa y te doy pie. Muchas gracias a todos por venir y disfrutad del festival. Gracias. 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 ¿Me escucháis? ¿Se escucha? ¿Sí? Espera. ¿Ahora? ¿Ya? Vale. Gracias. Buenas tardes por venir al festival de cine de Creative Commons. Vamos a empezar haciendo un encuentro de debate que se llama Redada y os explico brevemente qué es este tipo de encuentros. Redada es un encuentro de debate que empezaron a hacerse en Madrid en noviembre del año 2010 como una forma de traer tendencias o traer fuera de Internet cambios sociales que se están produciendo en las redes que se verían en las redes y sobre todo sacar muchos de esos debates que se estaban produciendo en Internet y entre todos pues hacer una especie como de de tarde o jornada en la cual podríamos salir de dudas o podríamos preguntar a algunos de los actores que tuvieran relación o protagonistas con esos cambios. Actualmente se hacen una vez al mes en la sede del Matadero a través de la web de redada.es podéis tener información de cada uno de estos eventos y el de hoy es una redada especial que vamos a hablar de de nuevas formas de financiación en el cine concretamente en el tema del crowdfunding. Para ello os voy a presentar brevemente a los compañeros que nos acompañan esta tarde y bueno en primer lugar a mi derecha está José Manuel Fernández Sánchez que es el secretario general de ICA buenas tardes voy a pasar micros por aquí no sé si tenéis a su lado está Gregorio López Triviño que es actualmente el responsable CEO de la plataforma de crowdfunding elanzanos.com a su lado está Carolina Rodríguez que es una de las fundadoras de la película El Cosmonauta junto con Nico y ¿cómo se llama? Bruno y Bruno y por mi lado izquierdo está Enric Sanabre que es uno de los responsables de la plataforma de crowdfunding Goteo que tiene unas particularidades concretas de este tipo de plataforma que ya nos la contará Gregorio y a su lado está Ana Castañosa que es productora ejecutiva del documental Norred que creo que se pone el domingo que también ha sido un proyecto que se ha financiado en parte por crowdfunding y que ya hay una yo tengo varias preguntas interesantes sobre todo y hay una parte importante porque el documental también ha sido coproducido por Televisión de Cataluña ¿no? Así es Ya entraremos Os comento que si tenéis vamos o sea yo voy a hacer unas cuantas preguntas para introducir el tema que yo se presente y hablemos un rato si tenéis preguntas podéis levantar la mano y yo conforme vaya viendo ir pasando la palabra si sois tímidos o lo estoy viendo a través del streaming podéis hacer preguntas a través de Twitter poniéndolas hasta arredadas y nada estaremos aquí hasta la ochi cuarto hablando sobre estos temas ¿vale? Pues mira Ana podemos empezar contigo me gustaría que comentara eso primero el tema de cómo planteasteis el documental cómo lo enfocasteis para el tema de buscar o sea qué plataformas utilizasteis qué resultado tuvisteis y sobre todo que me cuentes el tema después a la hora de negociar porque es un documental que es copilet ¿no? que una parte está financiada por crossfunding y que además tiene una parte de la producción por una televisión ¿cómo habéis conjugado todo eso? vale pues a ver os cuento el proyecto de Norres Norres es un documental sobre gentrificación esta palabra tan rara que nos costaba tanto al principio explicar qué significaba bueno y sigue siendo rara básicamente lo que hicimos fue una crónica del último año de vida de una colonia muy pequeñita en el centro de Barcelona la colonia Castéis y lo que ocurrió es que bueno pues por una serie de políticas urbanísticas iban a tirar unas casitas bajas que había que era como tú entrabas ahí y era como entrar en un pueblito solo que estabas en el centro de Barcelona en el segundo barrio más caro de Barcelona entonces bueno pues era para el ayuntamiento era complicado mantener estas casitas y más en una ciudad como Barcelona donde es tan importante la imagen que dan de cara al exterior y bueno Xavi Artigas el director decidió hacer una crónica sobre este documental y quería ya de entrada que tuviera una licencia Creative Commons para poder compartirlo para que todo el mundo pudiera ver el testimonio que quedaba de la colonia entonces de entrada era como quiero que tenga esta licencia y vamos a buscar financiación y tiene un tema que además tiene una crítica es un documental observacional pero tiene una crítica hacia la política urbanística del momento con lo cual de entrada ya ir a buscar seguramente ayuda gubernamental o a la televisión de Cataluña iba a ser complicado entonces bueno yo venía de estar en la escuela de cine de Cuba tres meses donde había oído que el crowdfunding en Estados Unidos ya funcionaba muy bien esto era 2010 verano de 2010 y planteamos hacer nuestra plataforma y hacer o sea nuestra página web y a través de ella como habíamos visto en el ejemplo del cosmonauta ya pues intentar conseguir algo de financiación con crowdfunding ¿cómo? pues intentando llegar a un target que estuviera interesado en estos temas era algo que preocupaba medianamente a nivel social en Barcelona pero tampoco de manera masiva pero sí que nos dimos cuenta que era una cosa que estaba pasando pues en todas las ciudades no solo en España sino en muchas ciudades en el mundo que es que cuando un barrio inicialmente periférico pasa a ser cuando crecen las ciudades pasa a estar en el centro en el centro de la ciudad sube mucho el nivel adquisitivo de la población que quiere ir a vivir allí y los pobladores iniciales de esos barrios quedan desplazados entonces esto ha ocurrido en muchas zonas entonces si nosotros nos dirigíamos a esa gente interesada para explicarles que estábamos haciendo este proyecto y que si querían colaborar en él podíamos conseguir una salida inicialmente en la página web el crowdfunding era muy humilde muy sencillito nos costaba llegar a la gente pero entonces apareció Lanzanos apareció Verkami goté un poquito después ya habíamos oído hablar de ellos pero aparecen un poquito después y decidimos ir también a las plataformas empezamos con Lanzanos que nuestro proyecto empezó con ellos y luego estuvimos también en Verkami en dos ocasiones a ver nosotros conseguimos teníamos un presupuesto de 83.000 euros y con crowdfunding entre las plataformas nuestra página web y alguna actividad más que hicimos conseguimos 10.130 euros eso en neto después de enviar a todo el mundo sus camisetas copias de DVD etcétera os puedo decir que quedó en casi unos 9.000 euros hablamos de un 12% aproximadamente del presupuesto no es mucho pero era un dinero que conseguíamos de una manera rápida y no solamente el dinero sobre todo lo más importante era la comunidad que empezábamos a hacer alrededor del tema y del documental y a partir de ahí que me estoy alargando mucho yo creo que lo que fue interesante es que pedimos una ayuda al ICIC que es pues la entidad de industrias culturales de Cataluña pero estábamos muy al inicio del proyecto y todavía esto de las Creative Commons para ellos era como o sea era como que me estás hablando o sea que me estás contando esto es muy marciano estamos hablando de 2010 de septiembre de 2010 no nos dieron la subvención nueve meses después después de haber hecho mucho ruido después de haber aparecido mucho en prensa decidimos presentar el proyecto a TV3 sabiendo que les estamos diciendo que no van a tener la exclusividad de derechos en distribución porque va a tener una licencia de este tipo y ya con un premontaje del documental hecho esto es lo que ayudó muchísimo porque el documental la calidad del documental al comprador de TV3 le interesó mucho y entonces me llama una tarde y me dice me encanta pero que me estás contando que es esta licencia de que va esto y fue como pues se lo expliqué le dije que que bueno que podíamos plantear una reunión en TV3 para explicarles en qué consistían estas licencias que no tuvieran miedo que tiene sentido hacerlo sobre todo para documentales que luego se quedan en un cajón o que solamente emiten un viernes a las 2 de la mañana pues que tenía mucho sentido que le pusiéramos una licencia como esta y que le dieramos mucha más salida y bueno es un proceso un poco largo de explicar si tenéis más preguntas si queréis luego profundizamos un poco más pero finalmente entraron en coproducción y con la ayuda de otras entidades como la Universidad Pompeu y Fabra que nos puso la sala de edición también y algunas otras entidades socialmente concienciadas con el tema pues logramos sacar la financiación completa y en un año lo teníamos hecho y en un año y medio ya lanzado y el domingo lo podéis ver y estará su director aquí si queréis Muy bien muchas gracias Ana Enric me gustaría que nos comentara las particularidades de la plataforma goteo con respecto al resto de plataformas similares que podemos encontrar en el mercado y también si tienes alguna cifra sobre por ejemplo el año pasado qué porcentaje de los proyectos que han llegado o en puerto o sea que si han terminado por financiar utilizando vuestra plataforma han estado relacionados o con temas culturales o específicamente con cine animación o industria audiovisual Muy bien pues así en líneas generales también invitándose a preguntar más o a que luego lo comentáramos en otra ronda en la discusión un poco goteo nace de la observación de cómo en proyectos de muy diversa índole el componente de comunidad y el componente del retorno colectivo o sea de una licencia como ahora se está hablando de copilift en el caso del audiovisual pero muchas otras que afectan al software a otra tipología de proyectos requería de un formato de financiación que se inspiraba y que tiene mucho que ver con el crowdfunding tal como funciona en otras plataformas pero al que nos interesó añadir valores que tienen que ver con cómo más puedes ayudar un proyecto aparte de con dinero es decir qué actividades de colaboración pues voluntaria porque tú crees en ese proyecto te gustaría verlo hecho realidad y que pasan por tareas que te gustan o que puedes hacer de traducción de ceder un espacio para la proyección yendo un poco a ejemplos que creo que son los interesantes aquí de audiovisual o de incluso pues ceder material recursos infraestructura que acompañen a esa campaña de financiación colectiva como una manera de juntar recursos que van más allá de lo monetario y que tiene que ver también con posibilidades de creación colectiva y de difusión al mismo tiempo y la segunda que va de la mano de eso que era pues orientarse solo a aquellos proyectos que justifican y que creemos que le dan ese sentido a la financiación colectiva porque en su licencia y en el tipo de proyecto que se financia siempre hay un retorno colectivo siempre hay una dirección un web siempre hay un sitio donde puedes ir y descargar tener acceso a archivos que fomenten oportunidades en educación lo que dices que alarguen la vida de un producto un documental por ejemplo y esas dos son las cuestiones principales que nos motivaron a empezar hace poco más de un año sobre eso la trayectoria que tenemos en proyectos audiovisuales pues se remonta a unos 30 financiados aproximadamente perdón 30 publicados de los cuales un 70% han logrado la financiación si no recuerdo mal está en una horquilla grande entre los 2.000 y los 12.000 euros con lo cual viene a encajar un poco también lo que comentabas y creemos que es también lo que hay que desde el crowdfunding creo que poner excepto en contadas ocasiones que también son interesantes pues situarlo un poco en la escala que tiene es esa por norma general aunque insisto haya excepciones de proyectos que han logrado mucha más financiación con estas pequeñas aportaciones y sobre eso añadir un poco que la cuestión que también observamos y eso lo suelto ahí pero creo que es importante al hilo de los ejemplos que están también en este festival es como el componente social aunque muchos formatos audiovisuales dentro de lo cultural se están financiando por estas vías de crowdfunding hay un claro motivador y hay una clara activación de la financiación colectiva en todos aquellos que tienen una incidencia o una mirada social más allá de otros productos que también se están financiando otras modalidades audiovisuales y que también encuentran vías aquí pero yo diría que ese componente lo dejo ahí pero nos parece estamos observando que ese valor social o documental es que aparte del documental financian algún tipo de acción social o tienen ese impacto pues se están apoyando mucho más o con mejores resultados en esta modalidad Te hace una llamada más a las emociones de aportar No sé si es el signo de los tiempos o que realmente ya sea un documental o un producto más artístico una película más como la podríamos entender aquí pues bueno allí donde está contrastando con la realidad o está apoyándose en problemáticas sociales etcétera en este modo de financiación encuentra un valor adicional que bueno vamos observando también a ver como lo veis también desde otras plataformas pero yo creo que eso es un detonante o es un elemento que no es casual que esté ahí me parece Vamos a ver que después nos cuenta Gregorio José Manuel Sí Oye en primer lugar agradecerte tu presencia en este festival y en esta jornada de debate también de redada porque creo que es importante la presencia institucional en estos momentos ¿no? Sí, sí nos la gracias a vosotros porque en este precioso momento que se está debatiendo el nuevo modelo ¿se oye? Sí el nuevo modelo del cine consecuencia de los brutales recortes presupuestarios que estamos sufriendo como en todos los ámbitos de la vida española el Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales que es el órgano responsable dentro del Ministerio de Educación Cultura y Deporte de la promoción del fomento de la cinematografía de la conservación del patrimonio cinematográfico español para que veáis gráficamente ha sufrido un recorte en el año 2011 tenía 106 millones de presupuesto y en el año 2013 tiene 56 millones de presupuesto el recorte es brutal y eso afecta a las producciones cinematográficas a la posibilidad de apoyo que por parte del Instituto se puede dar a todas estas plataformas entonces este es el momento para intentar ser más eficientes con los recursos que disponemos intentar pelear con los dueños del dinero el Ministerio de Hacienda en conseguir más fondos para la cinematografía se están teniendo encuentros con los distintos agentes implicados financiadores productores distribuidores exhibidores y es una oportunidad que tenemos nosotros para escuchar también al cine que se financia a los audiovisuales que se financian con microcréditos con la microfinanciación y porque queremos también tenerlos en cuenta queremos cambiar el modelo tal como está no nos gusta y ya os digo intentar ser más eficiente y resolver los problemas donde se producen que es fundamentalmente a la hora de obtener fondos a la hora de financiarse y una pregunta que te quería hacer bueno tengo varias pero por empezar con el debate viendo las necesidades porque no se puede analizar pero vemos que ese tipo de proyectos pues hay desde gente que empieza en el cine que ve una forma de conseguir una financiación que de otra manera como has comentado no llega o actores directores consagrados que intentan hacer una obra un poco al margen de la industria podríamos llamar tradicional para hacer un producto en contacto con su FAO a una idea que a lo mejor ningún productor se la quiere financiar entonces desde el IK ¿cómo se ve este tipo de proyectos? sobre todo ¿qué cambios crees que se vienen de producir para fomentar que esta nueva forma incipiente que está surgiendo bueno en todo el mundo pero en especial en España para no ponerle cortapisas en un futuro es decir que no estemos o legislando o tanto con leyes anteriores o leyes futuras que puedan ir en contra de este tipo de modelos yo veo dos caminos de apoyo claros a estos sistemas de financiación uno a la hora de evaluar un proyecto que se tenga en cuenta que se ha obtenido microfinanciación que se ha obtenido esa implicación de mucha gente en el proyecto porque eso tiene que ser un valor añadido la implicación de mucha gente en el proyecto eso cuesta cuesta conseguir esa financiación cuesta conseguir los apoyos entonces eso tiene que valorarse de alguna forma entonces dentro de las características que se evalúan de los proyectos eso debe pesar la financiación de los proyectos es una de las cuestiones que se valora a la hora de conceder una ayuda pues la comisión de valoración de esos proyectos que es un órgano independiente del ICA está formado por expertos de los distintos campos pueden ser actores directores para conseguir la mayor indemnidad posible a la hora de otorgar esas ayudas tiene que tener en cuenta esa valoración ese plus por haberse implicado tanta gente en un proyecto de estas características y eso no requiere un cambio legislativo muy importante no hace falta modificar una ley para conseguir eso el cambio es bastante sencillo de realizar si pero por ejemplo ahora mismo se está tramitando bueno no sabemos en qué circunstancia la ley de mecenazgo que puede ser o sea que de hecho esa es la otra vía esa es la otra vía para este tipo de esa es la otra vía una vía es a la persona que está realizando el proyecto vía la consideración de ese plus en relación a la valoración del mismo y la otra a la persona que está aportando dinero a la financiación es decir que pueda deducirse fiscalmente la aportación que realiza el proyecto tal como está la ley de mecenazgo ahora para determinadas instituciones que se abra a la microfinanciación a estos proyectos culturales y eso ya por parte del ICA ya se ha puesto encima de la mesa del Ministerio de Economía ahora del Ministerio de Hacienda esa propuesta por situar el contexto creo que en España creo que es el 25% me respondéis vosotros creo que el 25% en personas físicas el 35% en personas jurídicas siempre que sacáis fórmulas por ejemplo en goteo que yo soy microfinanciador de algunos de sus proyectos y al final de año te envían un formulario o sea un correo donde puedes pedir de grabación para que poca gente hace por ejemplo solo con la connotación que es más importante de haber anunciado la recompensa claro que solamente es una donación pura no es que has hecho una donación porque estás esperando por ejemplo una camiseta o un libro o cualquier tipo entonces en España estábamos hablando de esos términos 25-35 en otros países por ejemplo en Estados Unidos el 100% entonces entre un sitio y otro ¿dónde nos vamos a quedar? la posición del Instituto de Cinematografía es rondando el 30-35% otra cosa después los debates que se tengan con el Ministerio de Hacienda pues claro todo lo que sean deducciones fiscales tiene el mismo tratamiento que las subvenciones son fondos públicos que se dejan de percibir por el Estado entonces se le tiene el mismo cuidado en cuanto a las deducciones fiscales que en cuanto a las subvenciones es más por parte de la Unión Europea le da el mismo tratamiento a los incentivos fiscales que a las subvenciones entran todo dentro del mismo saco entonces ahí está la pelea con el Ministerio de Hacienda hasta donde podemos llegar no solo en la ley de mercenazgo sino en el nuevo modelo de financiación del cine que permita la inversión de sectores ajenos incluso a la producción cinematográfica para introducir liquidez en el sistema estamos en eso precisamente ¿y estamos manejando tiempos? ¿de cuándo? el Ministro se comprometió en el Parlamento a tener el proyecto en mayo ¿de este año? de este año entonces ahora mismo se están hoy mismo se ha producido una reunión en el ICA con productores cinematográficos en cuanto al modelo de financiación la semana anterior en cuanto a incentivos fiscales o sea que se está trabajando ya de una manera rauda para tener el sistema en el Parlamento en mayo bueno pues si te parece le pasa el micrófono a Gregorio y hace una seguimos con esta primera ronda Gregorio según tengo entendido en Lanzanos creo que el 24% ¿no? o 24, no sé qué una cuarta parte de los proyectos que se han financiado o sea que han llegado buen término este año han sido han sido de cine y de animación si me gustaría que me comentaras un poco igual que vamos a ver es para mí considero acércate al micro vale considero que ahora sí considero que en el crowdfunding por el por el tema de la por la recompensa por la preventa para mí lo que está ahora mismo como una alternativa real son los libros y la música pero por ejemplo nosotros en nuestra plataforma los proyectos que más han entrado han sido han sido audiovisuales una cuarta parte de todos los proyectos que entran son audiovisuales de ahí se financian en torno al 40 al 50% y bueno hemos recaudado en total 275.000 euros para proyectos de música para proyectos de música y la media son 3.000 4.000 euros en ese tema y el coste y lo que se invierte aproximadamente son 20 euros en tema audiovisual considero que es algo algo que el crowdfunding como lo estamos hablando que en libros y en música el porcentaje de éxito se llega al 70 75% porque la recompensa los seguidores los fans va todo mucho más es más preventa que quieras que no es lo que llega a todo el público en tema de cine las recompensas son más difíciles de habituarlas porque no es lo mismo una película que has visto el trailer que has visto no sé qué y la compras a una película o sea una película que no has visto prácticamente nada también es una forma de promoción grande en tema de series para web series y series creo que también es lo que más éxito he tenido con nosotros prácticamente todas las series que han entrado con nosotros han conseguido la financiación o ha pasado como el caso de malviviendo que han visto otras distribuidoras que buscaban dinero y se han conseguido financiar entero y ahora mismo están saliendo en TNT por ejemplo que creo no sé hay que separar un poquillo los distintos apartados y como comentaban también el tema de en proyectos solidarios un montón de proyectos solidarios que tenemos la forma de recaudar el dinero la forma son festivales de cine festivales documentales y es lo que graban lo que para lo que para lo que empiezan para luego conseguir el dinero para la ONG que muchísimas ONGs usan el cine para conseguir para conseguir el dinero igual o sea ponen una obra o sea cuénteme un poco sí que lo comentaba un poquito el aspecto social del cine a nosotros sí que nos está pasando mucho que son muchos proyectos que son solidarios que el dinero va para una ONG que todo va para y se apoyan en hacer documentales en cine en festivales de cine el documental el producto visual es el vehículo para conseguir una donación para una obra social o lo que sea exactamente y bueno hablando me meto un poquillo en el tema de que lo estaba comentando ojo que muy bien el tema de la ley de micromecenazgo el modelo americano a lo mejor es pasarse porque también son subvenciones encubiertas dar un 100% a una empresa pero joder de 25 un 35% luego incluso dependiendo de para qué la película una película que da un que goteo da un retorno a la gente se podía subir un poquillo para incentivar el usar licencias abiertas el usar código libre el que se pueda compartir todo lo que hagas y joder que ahí también que pudiese tener un matiz el tema de lo que puedas desgrabarte fiscalmente dependiendo de lo que es el proyecto no es lo mismo un proyecto de una persona que se lo queda para ella y todo el beneficio es para su empresa a uno que lo da en código libre en Creative Commons lo mueve de muchísimas maneras creo que también ahí debería de haber pequeños escalones ya ahí me callo en ese tema les paso el micro a Carolina Carolina mañana vamos a ver un pequeño avance del Cosmonauta que yo creo que el sábado perdona el sábado que yo creo que ahora mismo en España es el proyecto cuando se habla de crowdfunding en el cine siempre se habla del Cosmonauta porque fuisteis los primeros los pioneros que creo que saliste antes que muchas de estas plataformas que ahora nos acompañan que lleva cuatro años el proyecto gestándose desde que se tuvo la idea y que creo que ya este año lo vamos a ver vamos a asistir al estreno entonces me gustaría que nos comentara un poco por encima estos cuatro años sobre todo con el tema de crowdfunding porque una parte no sé qué porcentaje realmente tiene la del presupuesto global que tenéis para la película qué porcentaje representa el crowdfunding y después la experiencia que tuviste utilizando una de no sé si lanzanos era o si lanzanos con el tema de que buscáis una financiación en un momento dado y conseguiste creo que fueron 110.000 euros 130.000 en tres días en tres días o sea que te pasa la palabra pues básicamente el Cosmonauta es un proyecto de largometraje de ciencia ficción que surgió en nuestra pequeña productora Rayo Cinema somos tres socios Nico Bruno y yo y teníamos 21 años y unas ganas tremendas de contar una historia sobre un cosmonauta ruso que se perdía en el espacio una misión por llevar un hombre a la luna y demás y el crowdfunding fue algo que descubrimos en proyectos que estaban ocurriendo sobre todo fuera de España y lo vimos como prácticamente la única manera de poder sacar algo al proyecto o sea teníamos 21 años nuestra sociedad limitada tenía casi ni un año de constitución hacíamos pequeñas publics o pequeños documentales y tal estábamos en tercero de carrera entonces era como bueno vamos a sacar nuestro proyecto en internet nosotros somos personas que estamos en internet por supuesto nos enamoramos de las licencias Creative Commons nada más conocerlas teníamos clarísimo que toda la película tenía que estar y todos los documentos y todo lo que generásemos tenía que tener esa licencia vemos que es la mejor manera de crear cultura por lo menos para nuestra parte te permite incluso te permite lo que te permite el copyright si quieres cerrar tu lucro y te amplía infinitamente todas las posibilidades de más entonces mezclamos todas estas cosas y abrimos una web en mayo del 2009 entonces básicamente el crowdfunding por entonces para nosotros aquí en España es que no podíamos hacer nada probamos con Kickstarter Indiegogo y todas estas plataformas famosas de fuera de España porque aquí no existíais todavía o sea no existíais entonces fuera de España todas las plataformas no aceptaban proyectos extranjeros así que básicamente hicimos nuestra mini plataforma que era una tienda web donde el crowdfunding es un sistema muy horizontal donde a partir de dos euros te conviertes en productor de la peli te llevas tu logo del colibrí camisetas o lo que quieras siempre te llevas algo a cambio y esa era nuestra plataforma entonces nada desde entonces llevamos ahora casi cuatro años estrenamos en mayo del 2012 cuatro años después la película está acabada no solo la película sino casi dos películas somos también un proyecto transmedia y casi otros 90 minutos de material adicional alrededor de la película que amplían el universo narrativo de la misma todo con Creative Commons y en estos cuatro años al final y por encima de todas nuestras expectativas lo que ha supuesto casi el 50% de nuestro presupuesto ha sido crowdfunding entendiendo por crowdfunding también inversión privada en nuestro caso ya que aunque hemos tenido inversores privados con cantidades más grandes a la viajo-usanza en general sí que ha partido también de unas pequeñas micro aportaciones que es a partir de 100 euros ya te puedes convertir en inversor de la película y tienes un porcentaje de los futuros beneficios de la misma entonces en estos cuatro años hemos recaudado casi 400.000 euros y digamos que lo más sorprendente y lo más flipante que casi todavía no me lo creo fue que a tres semanas antes de irnos al rodaje rodamos en Letonia durante cinco semanas el que iba a ser nuestro coproductor ruso nos dijo que los 120.000 euros que iba a aportar se esfumaban no estaban así supuestamente hacen los negocios los rusos entonces claro ya teníamos todo casi todo preproducido billetes comprados actores etcétera y hicimos cuentas y cuentas de quitamos estas escenas del guión vendemos todos los ordenadores que tenemos en la oficina le pido dinero a mi mamá también cosas así y dijimos vale con 40.000 euros puede que terminemos el rodaje sacamos una campaña Lánzanos nos ayudó una barbaridad y sacamos una campaña con un vídeo de necesitamos 400 personas que pongan 100 euros y fue extremadamente sorprendente o sea fueron 130.000 euros en tres días y salvaron la película gracias a a todo eso la película ha podido empezar postproducción y y acabó sobre todo acabó el rodaje entonces en estos cuatro años es sí que parece que hemos sido los primeros vamos a terminar casi los últimos pero bueno es una película que es que dentro de la locura de esta de tener 21 años y de querer contar una historia no sólo queríamos hacer crowdfunding tener licencias libres sino que encima queremos estrenar gratis en internet hemos pensado que se puede sacar dinero de todo esto y hay un plan de monetización detrás encima es una película de ciencia ficción con rusos rodada en inglés entonces pues esperemos que os guste en mayo muchas gracias tenéis alguna pregunta por aquí o sigo yo preguntando veo muy callado Ana te paso el micro una de las cosas que tú estabas comentando y un poco ha salido con el resto de hilos o sea de compañeros es el tema de que la utilización de las plataformas o sea este modelo de financiación podríamos mirarlo desde el punto de vista primero de conseguir realmente una financiación o un porcentaje en tu caso me dijiste que era el 12% de la financiación de la película pero al mismo tiempo puede servir como herramienta de marketing o de promoción del mismo producto ¿cómo o sea crees tú que si tú se ha sido el documental vuestro no hubiera utilizado este tipo de plataformas o este tipo de acción a través de internet hubiera tenido la repercusión o sea que la gente hubiera conocido el producto de igual manera que de la otra no no porque o sea pero a ver va un poco más allá del tema de conseguir el dinero de crowdfunding para la producción que como he dicho sí que es verdad que era un dinero que conseguías de una manera bastante inmediata entonces te ayudaba a solventar problemas o a pagar sueldos que tenías que pagar sobre la marcha pero sobre todo lo que implicaba en nuestro caso al menos que como os digo nuestro documental es un documental observacional no hay un público generalista a lo mejor que esté interesado inmediatamente en un documental de este tipo centrado en una población muy chiquitina de Barcelona en un entorno social muy chiquitín de Barcelona entonces nos teníamos que dirigir como os decía un target que nosotros una audiencia que nosotros sabemos que está desperdigada ya no solo por España sino por el planeta para intentar también que colaboraran a través del crowdfunding con nosotros porque el crowdfunding para cuando nosotros empezamos evidentemente los primeros que ayudan y supongo que Enrique y Gregorio lo pueden decir el tema es que te ayudan tus padres tus amigos toda la gente cercana pero el objetivo es sobrepasar eso y yo me imagino no sé qué os pasó a vosotros pero a mí la primera experiencia los primeros días en Lanzanos era como vale ya hemos sobrepasado todos nuestros familiares y amigos ahora cómo continuamos pues lo que hicimos fue hacer una campaña de comunicación presencial en distintas ciudades presentando el proyecto llamando a los colectivos y a las asociaciones interesadas en estos problemas de política urbanística que se están dando y que generan tanta problemática social sobrepasando España nos invitaron de pronto ocurren cosas y Carolina Carolina lo podrá decir también de pronto ocurren cosas increíbles cuando presentas proyectos así que puedan interesar en la red que es que nos llamaron de Nueva York para presentar el proyecto de Montreal del Hot Dogs que es un festival bastante importante de documentales allí para que presentáramos esta historia como la estábamos haciendo que estaba pasando la colonia Castells un poco como desde Alemania también nos llamaron no sé empiezan a pasar cosas bastante increíbles una vez pones tu documental y pides ayuda en la red que yo creo que la red en ese sentido es en lo que ha apoyado más a la producción en estos últimos años en que puedes ante tanta oferta cultural que hay que abruma porque hay muchísimas cosas pues puedes llegar a muchísima gente y si sabes a quién te diriges y llamar su atención de pronto pues ya no es solo dinero de pronto nos escribían alemanes franceses en plan nos traducimos la página web que hay que hacer y no sé el caso es que más allá como decía el tema del dinero es que te diriges a la gente cara a cara presentas tu proyecto enseñas tu trailer explicas por qué lo haces cuáles son los objetivos para qué vas a utilizar el dinero y ahí es donde la gente empieza a hablar y ya no son los 50 que tienes en una presentación en Zaragoza sino que esos 50 luego se van a casa y hablan en Twitter hablan en Facebook llega a los oídos de un periodista de Calle Ogo Cinema y nos llama para hacer un reportaje y claro de pronto es una pelota que empieza a correr que no te das mucha cuenta pero tu proyecto ya está en la calle bueno nosotros ya estábamos rodando porque nosotros lo que nos ocurría a diferencia por ejemplo que en vuestro caso es que teníamos un periodo en el que destruían la colonia Castells entonces sí o sí teníamos que grabar teníamos un equipo pequeño y reducido pero teníamos un año entero por delante en el que no podíamos parar de grabar durante ese año estuvimos en Estados Unidos en Canadá en Inglaterra en Francia y en España viajamos por varias ciudades financiándolo en parte con lo que conseguíamos de las campañas de crowdfunding y en parte nosotros también poniendo dinero como productora y bueno pues claro a mí el miedo ya que tenía a la hora de montar era como Xavi por Dios ahora haz una buena película porque es que ahora hay una expectación alrededor de esto que tenemos que cumplir y es un poco a mí en este sentido es un poco el miedo que me da siempre cuando llamas tanto la atención y además has pedido a la gente que colabore que es ahora tienes que hacer un buen producto y satisfacer a toda la gente que ha confiado en ti porque sobre todo les debes más que nada o sea sobre todo un respeto pero también intentar que se sientan satisfechos con el proyecto que han apoyado entonces yo creo que es eso es una campaña de comunicación mucho más allá que lo que consigues económicamente digamos cuando queréis vosotros participad me pedí la palabra por la alucina no sé si quieres decir algo a lo que ha comentado ella o sea como estoy completamente de acuerdo en todo lo que ha dicho en cuestión de crowdfunding o sea nosotros por ejemplo casi siempre nos quedamos más con el crowd que con el funding de la palabra porque es es la parte también más bonita o sea y sobre todo en lo que se trata de ficción en nuestro caso lo que sí que nos hemos dado cuenta es que el crowdfunding es más poderoso en esa parte de contacto con el público y de presentar un proyecto de cuando no eres nadie no tienes nada no tienes oportunidades de hacerlo de otra manera que de repente sea tu propio público futuro el que diga me gusta tu proyecto atención todo el mundo por favor ayudémosles entre todos entonces eso está bien eso te abre las puertas de lo tradicional de la industria tradicional de teles de tal lo que sea eso es la parte muy importante pero evidentemente cuando estamos hablando de largometrajes de ficción se queda corto o sea no hay no es realmente un método de financiación que puedas coger y decir venga vale claro por supuesto venga 400.000 euros en dos meses y una cosa importante que tú has comentado el tema de la transparencia de las cuentas o sea creo que eso es un tema de formación profesional como responsable financiero ¿cómo se rinden cuentas ante estos microinversores? ¿de qué forma? pues mira nosotros lo que hicimos desde el principio es informar primero sobre el presupuesto que teníamos y después sobre cuál era nuestro plan de financiación o sea ¿cómo íbamos a cubrir el plan de financiación que teníamos? en el caso de las plataformas cuando tú pides por ejemplo lanzanos la primera vez que estuvimos era 3.000 euros ya te exigen que expliques en qué lo vas a invertir o sea cada vez que consigues dinero tú explicas en qué lo inviertes en nuestro caso además como teníamos a TV3 como coproductor nos exigieron y esto creo que es interesante Caralica por ejemplo si se decide incluir al crowdfunding como parte de financiación de proyectos fue bastante terrible el proceso porque claro de pronto teníamos una mesa del departamento legal y administrativo de TV3 que se echaba las manos a la cabeza en plan que vais a justificar 10.000 euros ¿cómo? con papelitos diciendo que la gente ha puesto claro era dificilísimo entonces hablamos con Lanzanos con Verkami por favor nos tenéis que hacer un certificado de cuántas personas han puesto cuánto dinero en qué fecha y con qué método que yo me acuerdo que al principio era como yo te puedo pasar la cuenta bancaria pero no necesitamos un certificado yo creo que también en parte tanto con Lanzanos como con Verkami no sé si os había pasado ya pero claro nos exigían un nivel de demostrar que ese dinero no lo había sacado yo de mi cuenta y me había dedicado a pagar con la tarjeta o con Paypal 400 veces que era bastante complejo afortunadamente nos ayudaron mucho tanto Lanzanos como Verkami pudimos demostrar 8.000 euros de los 10.000 y pico porque hubo 2.000 que conseguimos claro en esta aventura del crowdfunding y de vamos a convencer a la gente de que nos ayude de pronto se te ocurren ideas locas como teníamos al grupo que nos hizo la banda sonora Versaris es un grupo de hip hop catalán que nos dijo pues hacemos una fiesta y nosotros nos ofrecemos hacer un concierto que la gente pague una entrada de 5 euros y os quedáis la recaudación y era como yo estaba en Madrid esto se hizo en Barcelona yo me he echado un poco las manos a la cabeza en plan a ver cómo justificamos esta entrada de 2.000 euros pues no la pudimos justificar o sea fue un dinero que se utilizó tanto para viajar a Sheffield a un festival en el que presentábamos el proyecto en Pitch para intentar conseguir más recaudación y tal pudimos justificar en que habíamos gastado el dinero pero no como lo habíamos conseguido entonces es verdad o sea pecábamos un poco y con TV3 tuve largas conversaciones con una persona de administración o sea la próxima vez estábamos pecando de primerizos de pues que te lanzas que te emocionas pero que es verdad que no te das cuenta a veces que vas a tener que justificar cada céntimo de lo que le dices a cada uno de tus socios y de tus partners que estás poniendo ahí que no te lo estás inventando entonces si alguien está pensando en hacer crowdfunding que tenga muy claro que tiene que justificarlo todo y bueno sí no sé es así nosotros de cara a nuestros a nuestros mecenas digamos les enviábamos una newsletter cada vez que avanzaba la cosa cada vez que íbamos entrábamos ya en proceso de acabábamos rodaje entrábamos en postproducción explicábamos cuánto dinero faltaba quién había entrado cuáles eran los últimos socios que habían ido entrando y así ha sido un poco como hemos ido explicando cómo era cómo era el proceso cuánto dinero faltaba no sé también la gente en nuestro caso claro es muy distinto al cosmonautas es de una dimensión mucho más pequeña hemos tenido 342 mecenas ha sido muy sencillo o sea la gente la gente te cree o sea tú se lo explicas pero yo creo que como no estamos acostumbrados a que nos lo expliquen de pronto tú recibes un mail donde te están diciendo en qué se están gastando cada céntimo ya no sólo el que tú has puesto tus 20 euros tus 100 euros sino que siete meses después recibes un mail de ey que sepas que ha entrado además ahora esta empresa a ayudarnos tal y entonces ellos piensan es que no me lo tienes por qué contar ya pero es que te lo quiero contar porque quiero que sepas el dinero que tú has puesto a dónde ha ido y cómo acabará entonces yo creo que ahí generas mucha credibilidad de cara a financiar muy bien bueno solo como apunte pero que en cierto sentido esa confianza se genera en la transparencia y ahí bueno está el papel activo o de sistema que puede proveer la plataforma y la idiosincrasia del impulsor y hasta qué punto él es digamos consecuente con el tipo de financiación al que ha optado y el grado de comunicación incluso cuando hay retrasos incluso cuando suceden problemas inesperados que creo que el puesto es un ejemplo también muy claro de bueno una comunicación constante es algo que también facilita al medio y que insisto entre la plataforma cumpliendo con su parte y bueno la parte en la que el impulsor la utiliza o esos canales digamos fluyen de manera normal esa es una primera observación y la otra que venía un poco al hilo de esto pero que en realidad tenía que ver con la transparencia pero también con la generosidad en la que creo que un producto audiovisual abierto muchas veces está también bueno activando más generosidad o decirlo de otra manera esos proyectos generosos con lo que ofrecen reciben más generosidad también en la media de aportaciones es algo que en el caso de Goteo observamos antes de desarrollar porque en proyectos abiertos en diferentes plataformas ya nos parecía que eso se activaba y que creo que es un valor que hay que poner sobre la mesa o sea entiendes esas claves y tienes un grado mayor de generosidad que a veces hasta dobla la media de aportaciones hablo de los proyectos abiertos en general pero creo que en audiovisual es aplicable totalmente y creo que eso es un elemento también a tener en cuenta que se empieza a observar nosotros lo vemos a diario y que creo que es una razón más por las cuales plantearse bueno ventajas o cosas que suceden en torno a a proyectos que trabajan con estas licencias que son transparentes que dejan entrar a la comunidad que dejan participar más allá ¿no? Gregorio no sé si has comentado en ese sentido a nosotros nos ha pasado en muchísimos casos por ejemplo de Naukas la revista científica lleva ha querido sacar varios números de de evolución del ser humano o sea bastante quiere sacar diez capítulos llevan dos sobre sobre ciencia ha conseguido cincuenta mil euros entre los dos primeros pero que nos han pasado muchísimo en la última en la segunda en la segunda revista de diez casos uno de poner mil doscientos euros y ya nosotros llamarle por teléfono que aquí se come un salto un cero y ha puesto y se ha equivocado los hombres y decir no no es que me encanta me encanta la idea me encanta como lo están desarrollando y quiero ayudar y lo tengo y lo quiero hacer y en ese caso nos ha ocurrido un montón de veces de proyectos de gente que pone diez veces más de lo que se le pide o de lo que se pide por esa recompensa o no quiere ninguna recompensa porque solo quiere ayudar al proyecto también el tema de cuanto más claro cuanto más transparente eres más confianza das y eso ayuda muchísimo y eso en el crowdfunding es bastante importante creo que para todo es importante pero en este sentido que pides el dinero a todo el mundo que todo el mundo lo puede ver que todo el mundo puede opinar tienes que hacerlo todo muy bien y creo que cuanto más transparente mil veces mejor en ese sentido Corrine creo que vosotros tenéis una parte de la web donde tenéis todo vuestro presupuesto todo nosotros tenemos el presupuesto en modo oficial el plan de financiación lo hemos ido actualizando está luego además lo que llamamos de plan que es como el plan de negocio de que hemos hecho que queremos hacer cuanto más resumen ahí todo bonito maquetado para que entiendas realmente que es lo cual es nuestro plan de negocio en general de donde queremos sacar dinero de donde no eso es como el documento y luego aparte hemos tenido también como una comunicación súper directa en todo lo que son las redes sociales blog y demás que hemos contado desde las malas noticias o las cosas que sabíamos que nos podían llover capones hasta las cosas buenas entonces incluso hemos sido muy públicos con el proceso de guión hemos sacado varios vídeos entonces es lo que decíais todos o sea también cuando más transparencia das o cuanto más cercano quieres ser y no simplemente por una razón mercantil en sí sino porque realmente te apetece tener ese contacto con tu público el público eso también lo aprecia y eso se ve Ya has tenido los mismos problemas que comentaba Ana con el tema de justificar Sí o sea nosotros todavía no hemos tenido tampoco un partner en plan TV3 en ese sentido pero por tenerlo sí o sea sí que ha habido un par de cosas y tal por ejemplo ha habido incluso inversores que han estado en la oficina viendo contratos o viendo facturas quiero decir o sea la transferencia hacia este sentido es así decir oye mira que yo lo que te he puesto en el presupuesto que realmente la postproducción la estoy haciendo así es así o sea tienen existen esas transparencias de si tienes alguna duda escríbenos llámanos que lo vemos y que te lo explicamos entonces eso incluso a título personal mío de producción ha sido ponerse las pilas en cosas contables fiscales presupuestarias y demás como ni siquiera pensé nunca que era necesario porque ha sido todo como muy Juan Palomo yo me lo guiso yo me lo como también dentro del proyecto entonces eso sí que es una de las cosas donde más 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 cuidado hemos querido tener siempre y donde de momento yo pongo la mano en el fuego que lo estamos haciendo entonces o sea y si no tenemos siempre las puertas abiertas a comprobarlo José Manuel ¿quieres comentar algo sobre lo que estás escuchando? sobre todo comparado con algunos productores españoles que se echarían la mano a la cabeza escuchando esto de soltar las cuentas y eso toda la transferencia no va con ello esa es mi obsesión porque muchas veces inflan los costes entonces como en todos los sectores siempre hay manzanas manzanas podridas y no hay que generalizar pero hay que intentar quitar las manzanas del cesto y en este sentido bueno hay muchas manzanas y en este sentido sí y últimamente y en este sentido nosotros hemos emprendido acciones ante la fiscalía o sea que tendrán su su fruto próximamente pero yo iba por ahí por lo que ellos están diciendo ya que se consigue mediante las redes sociales internet la captación de fondos poner la información también transparente en internet en qué me gasto el dinero no sólo cómo obtengo los ingresos de cara a justificarlo ante TV3 o a otra institución que sea confinanciadora sino también cómo me lo gasto en qué me lo gasto y que eso sea absolutamente transparente porque eso va a dar confianza va a tener un efecto multiplicador para conseguir futuras aportaciones por parte de los microfinanciadores y a eso me refería es un buen ejemplo A mí me gustaría preguntar una cosa a José Mamel A mí me gustaría preguntar cómo se plantean desde el ICA la adopción o sea la posible adaptación de las ayudas que puedan aceptarse de proyectos que tengan financiación con crowdfunding o sea en este caso esto que nosotros vivimos con TV3 que fue que fue terrible pero que finalmente salió y se estableció un protocolo a partir del cual los siguientes proyectos que entraran pues debían cumplir una normativa me gustaría saber cómo se plantean desde el ICA hacer esa normativa si es que se va a hacer y luego también ha comentado que ha habido que están teniendo reuniones con productores cinematográficos para ver pues nuevos modelos de negocio etcétera si ha habido alguno de esos productores que haya hecho crowdfunding de momento no ha habido ninguno que haya hecho crowdfunding porque son grandes productoras por eso me interesa estar aquí también para oíros a vosotros cuáles son vuestras necesidades entonces evidentemente hay que buscar modelos que justifiquen cómo se obtienen los ingresos porque habrá que graduar es decir si vamos a potenciar el crowdfunding pero cómo justificamos que realmente estamos ante un crowdfunding o hay una aportación fraudulenta vestida de crowdfunding y eso tendremos que plasmarlo reglamentariamente después los costes los costes serán el mismo sistema de control de los costes el mismo que para todos y evidentemente también os afectará desde el punto de vista fiscal no solamente con el ICA sino también con la agencia tributaria porque también puede ser una vía de blanquear dinero dinero negro con el crowdfunding entonces os interesa que las cuentas sean transparentes identificar de la manera más clara posible a quien está haciendo la aportación y el volumen de la aportación el número de los aportantes Esto lo he vivido sé lo que se va a pedir lo que me pregunto es si desde el ICA ya se está trabajando en hacer ese protocolo de qué se va a exigir es decir por ejemplo yo me encontré una cosa que en su momento era como ¿y ahora cómo hacemos esto? una impresora yo que sé cosas no sé para hacer gestiones pagos entonces de pronto era como bueno os lo vamos a pasar por esta vez pero que sepáis os lo vamos a pasar por esta vez que la cuenta corriente asociada de Paypal a la producción tiene que ser exclusivamente recibir dinero de crowdfunding o sea eran cosas como claro una vez más éramos los primeros en hacerlo con TV3 pues caímos en eso en este tipo de problemas pero por eso me pregunto si habrá una comisión o un grupo de trabajo que establezca esta normativa para que los productores que apliquen a subvenciones luego no se den cuenta de que no pueden justificar el dinero que han conseguido evidentemente tendrá que haber un intercambio de opiniones de que es lo que se puede hacer en la práctica de forma real y fácil para justificarlo y que sea flexible pero que garantice realmente que existen esas aportaciones a ver si voy a complicar tanto la burocracia que al final no va a resultar que sea práctica nosotros por ejemplo que a lo mejor es extrapolable estamos ahora estudiando protocolos de control en relación a las plataformas a las ventanas de internet de descarga de películas que como sabéis pues desde el año 2011 puede computarse a los efectos de las ayudas a la amortización igual que la entrada de un cine entonces claro nosotros tenemos miedo de que un programa informático pues realice una serie de descargas y se compren se compren esas entradas por parte de la productora y se falsen los datos entonces con informáticos estamos estudiando protocolos para ver cómo podemos controlar que realmente las descargas que nos digan se correlacionen realmente con una descarga de una persona que ha pagado con su tarjeta de crédito pero eso tiene que implementar en las plataformas ¿no? Firmini, etcétera evidentemente ahora mismo Firmini, Filmotex son las que están entonces establecer un protocolo que tendrán que cumplir evidentemente y eso es una preocupación que tenemos Yo tenía una cosa también quería aprovechar por contrastar ideas y posibilidades que creo que cada día son más viables pero que nadie tiene la respuesta o que habría que ver también que protocolos de innovación o de digamos estudio con fenómenos de internet cuando se trabaja el audiovisual que en concreto en dos cuestiones me parece que tiene un terreno todavía por recorrerse importante uno es en cuanto a las propias licencias el valor que un documental o que una película que con la licencia abierta o libre pues ofrece en el mundo de la educación o si tiene un uso permite un uso comercial o una obra derivada puede suponer pues que su valor económico y su potencial eso de capital social sea mayor para eso no sé que se podría hacer digamos desde el ICAM pero desde luego es algo que está pendiente o sea decir este tipo de licencias y hay un desglose porque algunas permiten unas cosas y otras no que valor le dan final a la película o al documental y el segundo que creo que también no sé hasta qué punto vosotros lo experimentasteis que es el valor que también es muy de pues eso del producto transmedia y del fenómeno de fans que le puede dar el usuario transformado en parte activa de eso de la subtitulación en parte activa e insisto con las licencias con un marco detrás legal que no hablo de subtitulación pirata por decirlo así sino de cómplice con la producción que dice oye hay una comunidad que nos está ayudando porque le gusta tanto la idea del proyecto pues eso otorgar un valor pues a la hora de apoyarlo económicamente a la hora de saber que incluso en el mercado eso tendría que poderse valorar son dos cuestiones que creo que totalmente de acuerdo ahora mismo hay una lucha de poderes clarísima ya que hay recursos limitados la industria cinematográfica poderosa quiere que que ese tipo de ayudas a las que tú estás haciendo referencia sean cada vez menores en detrimento de las ayudas a las grandes producciones nosotros estamos en absoluto desacuerdo hay que seguir protegiendo ese mundo de la cultura que ese es realmente el mundo de la cultura ese y lo vamos a seguir protegiendo entonces dar valor añadido a ese efecto multiplicador que tiene ese producto que va a repercutir en la sociedad con carácter libre evidentemente tanto la directora como yo estamos plenamente comprometidos con esos proyectos no sé si tenía algo que comentar vosotros yo sí que quería comentar una cosa que como reflexión que por ejemplo nosotros ahora en el Cosmonauta también tenemos y habíamos dicho hablar un poquito al futuro y demás y es uno de los miedos que yo puedo llegar a tener como productora de cine que ha usado crowdfunding y que le gustaría que proyectos y gente joven lo pudiera seguir usando es no sé cómo decirlo sin que suene muy gamberro pero que no me gustaría que el crowdfunding se lo comiera la burocracia en cierto sentido hay una parte que tienen los proyectos con licencias libres que tienen los proyectos de repente de crowdfunding y demás que es que de repente te puedes encontrar con una persona que dice hey te quiero ayudar quiero ayudarte a hacer esto quiero hacerte la subtitulación de tu película de tal y no sé qué no sé cuántos pero de repente te puedes llegar a encontrar con el hecho de decir no mira es que no te puedo dejar no lo puedes hacer porque como no te puedo ni siquiera pagar entonces no puedo tener los subtítulos y es que claro si los haces gratis es que luego no siquiera te voy a poner en títulos de crédito porque soy un largo y si te pongo en títulos de crédito ¿sabes? o sea hay unas ciertas cosas de este mundo de licencias libres de colaborar de ayudar de crowdfunding de no sé qué no sé cuántos que dentro de todas evidentemente y claro que sí toda la control normas evidentemente todas esas cosas que se tienen que hacer sí que me daría mucho miedo que dentro de esos miedos de repente sería muy fácil piratear el tema de comprobar las descargas en internet para las ayudas o sería que dentro de todos esos miedos que sé que tienen que estar que de repente esa burocracia también capara eso algo bonito que estamos teniendo ahora de ese fenómeno de copiar hacer lo que queráis ayudarnos o crowdfunding y demás entonces no sé es como una reflexión en voz alta no sé si quieres comentar algo siempre hay mecanismos jurídicos para resolver ese tipo de problemas participación en la coproducción aunque sea de un 1% del 0,5% siempre hay mecanismos jurídicos y se me ocurre eso a voto y pronto lo que no podemos dejar estamos hablando de fondos públicos no podemos dejar de ser absolutamente rigurosos y exigentes con lo que se nos presenta en términos de dinero público por supuesto que sí evidentemente pero en cierta manera el crowdfunding en sí si estamos hablando de ciertas cantidades o de ciertas no deja de ser también algo como privado entonces evidentemente todo tiene que ser transparente o sea hablo desde uno de los proyectos que he intentado ser de lo más transparente pero sí que por ejemplo cuando tú estás hablando de tú a tú con una persona que te quiera ayudar para una cosa tan sencilla como hacerle subtítulos y si eres un proyecto pequeño que realmente estás haciendo algo con 50.000 euros de tal no sé qué ponerte a hablar en términos de coproducciones que a lo mejor ya directamente te lo capas o tener que irte a un bufete de abogados para que te asesoren jurídicamente sobre eso que a lo mejor no es tan fácil de saber de otra manera totalmente de acuerdo hay muchas veces pero ya vuestro proyecto tiene mucha enjundia sí, sí pero no lo hablo solo por mí pero sí que ha habido nosotros en algún momento que dices vale no sé como que sí que hay veces que me ha dado la sensación de que en algún punto si no tenemos cuidado sí que a veces que la burocracia se come a veces las ganas de hacer cosas y eso puede con llegar a la exclusión de una parte de la industria de gente que está haciendo proyectos y que no quiera saber nada de la burocracia y que se financie por siempre soluciones siempre soluciones pero no ves el peligro de que parte de la industria incipiente se quede fuera el peligro que apunta no lo termino de ver no termino de ver el peligro porque sí, sí, sí te paso este espérate no te preocupes yo creo que quizás a ver si va un poco por aquí lo que nos ocurre a veces es que hemos tenido apoyo que no ha sido económico de personas lo que se denomina un poco el crowdsourcing también a nosotros por ejemplo la página web nos la hizo una cooperativa de Madrid que nos presupuesto el coste eran 3.500 euros la página web hizo una especie de carta certificada diciendo el coste que tenía esa página web pero que era su aportación como mecenas llámalos que ya claro hay tantas palabras para denominarlo no es un coproductor realmente porque ellos no esperan obtener nada a cambio ellos lo querían hacer porque les gustaba el proyecto porque estaban interesados en esta manera de producir y querían apoyarlo a nivel cultural entonces claro una vez más llegamos a TV3 a nosotros lo de TV3 más allá de lo que nos supuso económicamente nos supuso también una experiencia muy interesante para saber cómo demuestras a una entidad pública que está evidentemente trabajando con fondos públicos y de los ciudadanos y que tiene una responsabilidad brutal para dar el dinero cómo justificas ese dinero porque es como que me traes una carta de tus amiguetes que te han hecho la página web y que vale 3.500 euros bueno pues estos amiguetes tienen una página web donde ves su empresa donde ves los presupuestos que hacen para otras páginas web al final fue hablando o sea hablando y convenciendo y hablando pero yo creo que a lo que iba Carola también es que a veces estamos teniendo que demostrar todavía los que hacemos crowdfunding que no somos unos hippies del cine que no que hacemos producciones de cualquier manera que no pagamos a la gente y que somos solo cuatro amiguetes produciendo evidentemente todos hemos hecho cortos solo con los amiguetes y en nuestro caso por ejemplo en Norres excepto el director y yo todo el mundo ha cobrado y ha tenido un sueldo bastante digno mucho mejor que el que he visto a veces en televisión y en otras producciones o sea yo estoy muy orgullosa en ese sentido de lo que hemos hecho pero sí que noto que se nos considera no sé si vosotros estaréis de acuerdo que a veces estos proyectos se ven un poco como de segunda clase tú has hecho un comentario José Manuel que me ha llamado un poco la atención que es que has dicho no, no vienen productores que hayan hecho crowdfunding porque nosotros hablamos de grandes producciones no, no, no no, perdona no que hablemos de grandes producciones sino que ahora mismo ahora mismo el ICA el Ministerio de Hacienda o sea es absolutamente multilateral las reuniones se está reuniendo con todas las plataformas que han manifestado su voluntad de participar en la comisión o sea que no está cerrada a ningún sector claro pues igual nosotros ahí tenemos que hacer un esfuerzo por estar ahí porque es verdad que yo me doy cuenta yo trabajo en una productora bastante grande donde se hace producción tradicional y donde los presupuestos son infinitamente más altos que el del documental que yo he hecho que hemos hecho en Metro Muster y me doy cuenta de que sí que hay una visión todavía sobre este tipo de producciones muy de como de como si la calidad fuera más baja y realmente yo veo por ejemplo un Carmina o Revienta con todo lo que tuvo que vivir como si fuera una cosa cutre y es como señores es que a veces una película bien hecha no tiene por qué ser cara o sea puede ser barata y puede financiarse y parte de esa financiación puede venir del crowdfunding o del crowdsourcing o a ver si encontramos palabras en castellano y no usamos tantos anglicismos pero realmente se están moviendo se están haciendo nuevas maneras de producir y creo que de cara al ICA de hecho yo públicamente me ofrezco a tener no sé tengamos una reunión porque nosotros somos los que sabemos la problemática real que hay y a la que nos estamos enfrentando más allá de a nivel filosófico y metafísico a nivel de papeleo y de lo que hay que justificar desde aquí la puerta abierta pues allá que vamos porque realmente creo que es necesario que el día que salga una ley y el día que salga una ayuda que acepte el crowdfunding que exijan cosas que sean realistas o bien realistas o bien esto que de pronto quizás haya un modo de aceptar que hay gente que colabora desinteresadamente pero no significa que sea gratuito o sea el tiempo de la gente vale dinero y el tiempo de alguien que te hace una web aunque te la haga gratuita vale dinero o sea es dinero entonces eso hay que presupuestarlo y eso de algún modo en los tiempos que corren y cuando nos está diciendo que los presupuestos se han recortado tantísimo tiene que haber algún modo de perdona que te interrumpa nosotros no vamos a sacar ninguna norma a espaldas del sector afectado ninguna siempre lo vamos a escuchar y es lo que estamos haciendo y al hilo de lo que estás comentando no solo estamos pensando en temas de financiación sino en temas de ventanas uno de los problemas que se encuentran por ejemplo los documentales que tienen el mismo tratamiento que los largometrajes a los efectos de las ayudas que tienen que exhibirse para poder primero en sala eso lo queremos cambiar porque no tiene sentido no tiene sentido sobre todo en el documental no porque invita a hacer el fraude efectivamente o sea cuando te exigen cosas que no son realistas realmente dices bueno muchas veces lo que pasa es que caes ya no llegas a presentar la ayuda porque dices que una de dos o miento y digo que estoy haciendo algo que no estoy haciendo o la lío parda me lío la manta a la cabeza y acabo haciendo algo que no quiero hacer ese tipo de cambios no hace daño a las salas cinematográficas no hace daño a las salas cinematográficas en absoluto y es absolutamente imprescindible para que el documental pueda ser visto desde que ya se tiene terminado darle la mayor difusión posible no sé si tenéis preguntas o por aquí tú quieres comentar algo ¿no? no, no ¿sí? vale ¿no se hay un micro por ahí? ¿o te lo paso? ¿te lo paso a Luis? gracias hola, buenas tardes bueno, muy interesante todo lo que estamos comentando y viendo aquí ahora yo soy Jesús pertenezco a un colectivo de aquí en Madrid está ocupando un espacio en Matadero en Intermedia E nos llamamos Cine Sin Autor y llevamos como cinco años replanteándonos todo el modelo de producción del cine pero a nivel de toda su operativa desde la preproducción hasta la distribución y nuestra máxima hora está siendo en conseguir que toda su operativa sea mucho más social y colectiva o sea que la gente participa de ella sin tener tanta necesidad de ser cineastas con el nombre de cineasta o sea que la propia gente pueda llegar a fabricar sus propias películas ¿qué pasa? pues bueno imaginaros en dónde estamos metidos y en cuántas reflexiones de qué modo y hacia qué punto estamos pues ahora mismo nos encontramos encima que como está la cosa Matadero nos quita una pequeña subvención que teníamos entonces nos planteamos el modelo de negocio que tendríamos que tener para convertir este colectivo en algo sostenible y que pudiera autofinanciarse del modo que fuera o sea que esas películas que la gente quiera hacer pudieran seguir haciéndose pero que no nos costara a los colaboradores que somos ahora pues estar trabajando 8 o 10 horas al día sin por supuesto haber ningún dinero incluso encima teniendo que poner dinero por cualquier cosa vestuario necesidades técnicas cualquier cosa bueno yo ahora en ese planteamiento que estamos haciendo por ejemplo el crowdfunding era una de las cosas que teníamos vista el tema es que por la propia idiosincrasia que tiene la forma que nosotros estamos planteando de hacer estos procesos nosotros no hacemos un guión por ejemplo y un plan de preproducción que abarca toda la película sino que las películas se van organizando o se van generando de forma como más orgánica más dinámica la gente propone una escena se rueda se postproduce o se monta se postproduce después se propone otra escena entonces no podemos decir cuánto nos va a costar un proceso de forma a largo plazo entonces mi pregunta viene a ser que se podía plantear o sea yo me podría plantear con goteo o con lánzano un micro crowdfunding que podría ser algo nosotros tenemos por ejemplo la semana que creamos una escena que la crea un colectivo que pueden ser unos ancianos o pueden ser unos niños o pueden ser cualquier persona y de pronto se plantea que tenemos necesidades de luces o necesidades de equipo técnico que pueden ser 300 euros 400 euros pero las tenemos para 20 días sería posible por ejemplo que nuestro colectivo como tal o sea es que al final pensamos que abriríamos como 30 procesos de crowdfunding o micro crowdfunding a lo largo del año eso vosotros ahora mismo lo estáis planteando en vuestras plataformas ¿tiene sentido? empiezo y luego he tenido que ser un segundo madre mía vaya vamos a ver en modo chapuza con subirlo como 30 proyectos distintos como cuando se termina uno empiezas el otro puedes ir encadenando lo que quieras la verdad es que nunca me había no sé la primera vez que me plantean una cosa así es interesante lo que dices sí, sí, tiene bastante sentido tiene mucho sentido como lo comentas como lo dices y lo que buscáis y el sentido por qué lo buscáis la verdad es que es bastante interesante como tener como un proyecto y dentro de él como etapas en el proyecto pero bastantes etapas y bastante diferenciadas y hasta qué punto llegan la verdad es que nosotros no lo tenemos preparado pero es una idea bastante tener en cuenta y en modo actual que creo que va en todas serían proyectos teniendo en cuenta que como son como un proyecto de 600, 700 euros es un proyecto que puede entrar que tiene su lógica sí que tiene sentido ir creando uno a uno y creándolo como capítulos nosotros sí que tenemos revistas sobre todo revistas que tenemos 7, 8 revistas que están haciendo que cada mes hacen un número pues cada mes entrar en la plataforma con un número distinto que no sé que en ese sentido se pueda hacer así a mí también me parece una aproximación interesante y pensemos que esto del crowdfunding es tan nuevo hablamos dos, tres años eso es un periodo en el que cada vez se están abriendo más a diferentes formatos en este caso no es financiar un producto o cofinanciar un producto sino un proceso y eso tiene un interés y bueno sí que tiene que tener una reflexión de agrupación a lo mejor de módulos o sea, esa modularidad el romperlo empiezas es acorde también con la intensidad con la que se tenga que difundir que es como ese mito también que hay que romper en el crowdfunding no es solo publicar un proyecto hay una serie de cuestiones detrás de fondo de mapear la comunidad la gente que va a apoyarlo entonces, bueno si es un crowdfunding recurrente o es integral dentro de todo el proceso ya grande vuestro hay que ser consciente un poco también de las intensidades en difusión de manera que a lo mejor al final llegas a la conclusión de que no son 30 pequeñas campañas de crowdfunding sino 10 o son 5 y el otro componente que sería ese de que bueno si realmente es para un proceso que es inclusivo hay cosas más allá del dinero también que tienen que estar reflejadas para que ese proceso sea acorde con lo que puedes hacer en internet o sea, hacerlo participativo aunque sea luego juntarse y bueno hay materiales hay talentos hay energías que van más allá del dinero entonces yo creo que todo eso es lo que bueno para esa propuesta el crowdfunding puede tener una vía muy interesante de financiarse de hecho nosotros si tiene licencias libres todavía más obviamente que eso no lo has mencionado pero creo que iría por ahí en ese punto de la participación por eso de los hacemos procesos colectivos entonces nosotros entendemos evidentemente que más allá del dinero hay muchas cosas que son para mí mucho más importantes y bueno para el colectivo mucho más importante que el propio dinero al hacer la peli que es la propia fuerza humana y el hecho nosotros por ejemplo ya trabajamos con que cuando tenemos un rodaje por hacer sacamos como eventos donde decimos bueno necesitamos una túnica de cura necesitamos y entonces la gente de forma colectiva se junta y trae ese tipo de cosas o sea las necesidades que tengamos incluso necesitamos un cámara necesitamos un iluminador cualquier cosa y lo vamos consiguiendo siempre así eso ya lo tenemos más o menos resuelto más o menos planteado y lo seguiremos trabajando nos queda muchísimo por recorrer por ahí pero claro era más el punto ese de por ejemplo las necesidades más puntuales técnicas necesitamos 400 euros para alquilar 5 focos porque es que si no no sale esta escena entonces claro por un lado sí por otro no con el tema del crowdfunding o sea por un lado sí tiene sentido pero por otro lado lo que también decimos son campañas que son mucho más largas dependen de la viralidad de la gente de cómo se van claro si nosotros las proponemos para 15 días 20 días vista posiblemente tengamos problemas para conseguir esa financiación aunque sea poquita pero porque no ha dado tiempo a esa difusión rápida entonces pues bueno son cosas que planteo ahí Perdona yo tengo una pregunta es que a mí por lo que he entendido el proyecto el objetivo más que conseguir una pieza o piezas audiovisuales como con mucha importancia es el proceso en sí de la gente que lo hace que colabora entonces quizá lo que podéis hacer es plantearos un proyecto a lo largo de un año de cuántas cápsulas cuántos cortos querríais hacer y hacer un presupuesto genérico pero donde lo que estáis planteando es un proyecto llámalo de desarrollo social llámalo o sea que no es un proyecto audiovisual a lo mejor el audiovisual es el medio para juntar a personas y mediante el lenguaje audiovisual tener una experiencia compartida ¿no? pero quizá lo que podéis hacer ahí es un presupuesto aproximado y luego sobre todo hacer esos cortos y demostrar que los habéis hecho ¿no? yo creo que ahí podéis hacer una campaña si hicieran un resumen de un proyecto así ¿no? de este tipo igual podéis estar dos meses en campaña y conseguir el dinero para hacer 15 cortos no sé no, de hecho nosotros ya hemos pasado la fase de preproducción donde hay seis grupos con los que ya hemos empezado a rodar las películas o sea la fase de preproducción fue conseguir a esa gente ya tenemos seis grupos ya estamos en pleno rodaje y claro vuelve al mismo planteamiento es cómo nos planteamos o sea realmente cuando empezamos esa fase de preproducción que ni siquiera sabemos cuántos grupos vamos a poder acoger hacia cuán los grupos empiezan sin saber realmente si lo suyo va a ser un largometraje un cortometraje un documental entonces ve un presupuesto a mí me resulta imposible o sea lo hemos planteado hemos hecho un presupuesto de lo que podía costarnos el mantenimiento de eso en cuanto bueno lo que se le puede pagar a los coladores y el mínimo de necesidades técnicas pero claro como los procesos además se forman de forma dinámica nacen, crecen y no sabemos de pronto un día lo que parece que es un corto se convierte en un largo pues necesitamos que la forma de financiar no sea muchísimo más dinámica que algo a un año tiene que ser como una previsión de fondos explicas la idea explicas todo lo que quieras y pides un dinero en modo previsión de fondos y cuando se acaba volvéis a volvéis otra vez al principio y exponéis lo que habéis conseguido con ese dinero ¿no? básicamente algo así hombre si no lo hemos planteado solo es porque no queremos pedir más de lo que se pueda pedir o sea por ese punto de decir bueno a ver si estamos es que como a mí me parece algo tan porque bueno yo lo estoy viendo desde dentro y ya te digo que las cosas cambian de una semana a otra semana estamos cambiando el proceso de lo que parece que iba a ser lo que se está haciendo entonces realmente me parece imposible ni siquiera hacer una previsión en ese aspecto hombre pero no sé algo o decir venga con 3.000 euros llego cuatro meses a lo mejor llegáis seis o llegáis dos pero no os quedáis un año y medio y os ha sobrado dinero yo que sé intentarlo así también siempre decimos que seamos transparentes está siendo transparente igual aunque no sepas lo que vais a hacer o cómo lo vais a hacer sí que estáis explicando la idea que tenéis así que básicamente con eso vale sí bueno es que me parece muy interesante que hayas hablado tú porque creo que tú estás digamos eres el último escalón que falta en esta escalera de por una parte estás tú a nivel de club social de mini mini proyectos después estáis a un pel año más por encima vosotros con un poco algo más profesional más estructurado pero en el fondo si te das cuenta tenéis los mismos problemas que él que sois demasiado pequeños o sea queréis aspirar a algo que es mayor desde vuestro punto de partida de repente todo es nuevo y os sentís un poco fuera de lugar y ya hace falta un poco ese empujón ese quien que os diga oye facilítamelo o sea todos yo creo todo el mundo que ha empezado un proyecto de ese se da cuenta de la gran importancia yo creo hoy en día de que si tú tienes libertad te la tienes que ganar a través de un trabajo haciendo tu propia investigación hacerlo tú para saber que está bien y en el fondo crecer de esta manera que iba a decir pero creo que es interesante no sé no sé cuál es la situación actual pero veo que todos ellos se quejan un poco de la falta de ayuda no sólo monetaria sino un poco de de consejo a la hora de lidiar con problemas de índole jurídica etcétera que quizás sí que por parte de la administración o de alguna institución sería interesante no tanto hablar de dinero sino de alguna estructura jurídica o de ayuda como podríamos hablar de un de los las incubadoras de empresas ¿me entiendes? un sitio donde tú pudieras decir oye tengo esto ¿me entiendes? soy un pequeño pez en el mar pero tengo mi idea y soy independiente y me gustaría que tú me ayudaras para que yo desde mi independencia y desde mi frescura yo pudiera aspirar a algo más grande de lo que en principio digamos podría aspirar de otra manera y creo que eso nos ayudaría un poco a potenciar un efecto de palancamiento de que alguien pudiera aspirar mucho más de lo que en principio de otra manera por sí solo podría estar pensando y por ejemplo yo como hablas tú de ese tema fíjate tú el crowdfunding cómo funciona de manera que muchos dan a uno un consejo que te podría dar por ejemplo no sé si alguien conoce la plataforma kiva.com que es una página de microfinanciación de proyectos en el tercer mundo o sea por ejemplo no sé una asociación de campesinas de Colombia pide ayuda para comprar semillas o para comprar tierra o para comprar sábanas que ya después pueda vender al doble de precio en el mercado y evidentemente si le das mil euros para que se compre X sábanas pues puede ganar más pues quizá y no sé bueno y lo pongo como ejemplo o sea evidentemente sería súper complicado que cada persona que da una donación de 20 euros dar esos 20 euros directamente a esa campesina lo que se hace se hacen unas previsiones de manera que se calcula hay unos unos agentes locales en ese sitio que dan dinero a determinado ritmo y intentan captar ese dinero a la misma velocidad pero eso es un poco mentira de que todo el dinero que das esos 20 euros van justamente a esa persona entonces lo que yo te puedo aconsejar es por ejemplo que tú te informes ahora hoy en día con las plataformas que existen te lo puedes hacer tú solo y quizá como es muy difícil digamos recaptar individualmente esos proyectos porque por la cantidad de dinero que estamos hablando tal vez no resulta interesante en las horas de tiempo personal que se tienen que meter como ha dicho alguien hacer un proyecto colectivo es decir proyecto anual o por ejemplo mashup una mezcla de proyectos de nuestra comunidad que se va a sacar en una peli en un documental de 30 minutos o de 45 intentar desde tu comunidad y a través del apoyo de tu comunidad intentar expander y es un poco básicamente lo que hacen ellos pero reducido de una manera que ellos hacen lo que hacen las grandes productoras pero por otros vías un poquito menos de glamurosas pero que son al final lo mismo pues tú también inspirarte en ese modelo y adelante déjame complementar de Kiva que es un ejemplo que un modelo un modelo que nos interesó mucho analizar también previo al desarrollo de goteo porque tiene ese componente filantrópico y básicamente bueno haces una aportación de dinero a un emprendedor en el tercer mundo y de esa inversión ojo esperas el retorno pues de esa cantidad que has puesto por lo tanto como microcrédito a devolver fijaros que ya es diferente al crowdfunding donde lo que esperas a cambio de tu aportación es esa que no lo hemos comentado mucho pero es ese retorno en especias o material a cambio de tu donación ese obsequio si queréis llamarlo así y lo que pasaba un perfil interesante en Kiva y es un perfil muy alto muy elevado de inversores que poniendo esos 50 euros esos 100 euros para activar una pequeña zapatería en Bangladesh por ejemplo por inventarme un ejemplo esperan ese retorno para volverlo a poner en otro proyecto de Kiva o sea hay mucho inversor esperando el retorno de su inversión para que el propio sistema le permita otro lugar donde generar un cambio y creemos que sea una reflexión que en el crowdfunding actualmente por marco legal pues es compleja o sea plataformas que están intentando pues hacerse ese hueco en las inversiones y no en las financiaciones pues tienen toda una serie de lagunas hay muchas consultas enviadas sin responder ¿no? a Hacienda etcétera es un tema largo pero el fenómeno Kiva creo que está reflejando precisamente algo que pudiera salvarse ese obstáculo sería un escenario interesante vosotros lo habéis experimentado un poco en eso ¿no? en esa figura ya de microproductor 100 euros imaginad un poco un entorno en el que tú esperaras esos 100 euros de retorno para que se genere otra película no para volvértelos a meter en el bolsillo ¿no? ese poder que tiene el dinero un poco pues de generar cambios sin en el buen sentido de la palabra sin crecer ¿no? ¿cómo cuantificamos? o sea te paso el micrófono ¿cómo cuantificamos? ¿cómo cuantificamos? yo creo que lo que estáis comentando aquí podríamos llamarlo me gusta la palabra economía del cariño porque al final lo que estamos hablando es de cómo y al final es la base de la cultura que es un poco lo que estábamos viendo antes o sea gente que ayuda para hacer cosas después ¿cómo cuantificamos todo eso? desde el punto de vista de la administración bueno cuantificarlo es muy complicado y muy difícil Alilo yo estoy muy de acuerdo por lo que decía él y uno de los elementos que faltan ahora mismo hay un proyecto encima de la mesa que es favorecer el emprendimiento y dentro de nuestro ministerio queremos favorecer el emprendimiento cultural ¿no? remover las trabas que tienen los emprendedores para crear proyectos y pues a mí me gusta hablar con gente que está emprendiendo proyectos gente joven porque a mí siempre se me ocurrieron a lo mejor las mismas cosas ¿no? falta de financiación incentivos fiscales y una de las cosas que me decía era formación que vale lo de lo que tú estás diciendo formación a ver ¿cómo tengo que hacer las cosas? evidentemente la administración por mucho que quiera y cada vez más delgada la administración pues el ICA tiene ciento y pico personas no puede servir de asesoría personal para todos los que quisieran dirigirse a él pero sí puede trabajar relacionándose con las asociaciones es decir fomentando que toda esta gente se asocie y cree plataformas que al mismo tiempo sirva para poner en común sus problemas intentando buscar soluciones entre ellos y aquellos problemas que no se resuelvan plantearlos en común a la administración para que elabore guías de buenas prácticas en temas fiscales por ejemplo nosotros queremos ser intermediarios con la edición general de tributos para que conteste a determinadas cuestiones de índole fiscal que no están contestando estamos recopilando todas aquellas cuestiones que preocupan a la producción cinematográfica para ponerlo de manifiesto a la edición general de tributos y emplazándole para que conteste pronto eso es lo que desde el punto de vista de la administración desde un punto de vista realista se puede hacer ¿puedo complementar un momentito para precisamente la duda y el problema que os encontráis en el colectivo de cine sin autor muy interesante para ver que no es un problema que se encuentre solo como decía Martín antes en la última escala de lo que podríamos decir la pirámide cinematográfica y para dar precisamente un cine con nombre de autor es la última película que está rodando ahora mismo es Aquí la cuesta que es la comedia de humor negro digamos sobre la crisis que se llama Murieron por encima de sus posibilidades y Aquí la cuesta es una persona que está en la industria es decir no está en la escala como decíamos de cine sin autor sin nombre esta película no estoy diciendo que esté en licencia abierta porque lo desconozco pero sí que se está rodando a paso de conseguir la financiación es decir en el rodaje como es una película que tiene una cierta urgencia él se ha declarado incapaz de llevarla a término con los canales tradicionales con lo cual mientras va consiguiendo el financiamiento de la financiación ya tiene a la gente trabajando ya están rodando y está José Coronado y bla 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 y demás es decir esto es la industria el problema está ahí el problema y la solución creo que está en el aire la tenemos todos más o menos flotando lo que pasa que las piezas no acaban todavía de encajar si es que tienen que encajar porque bueno porque a lo mejor no se han hecho muchos foros en realidad tampoco para poder solucionarlo que sí que se han hecho pero igual son insuficientes todavía pero quiero decir esa duda que tenéis vosotros está a muchos niveles y eso es una duda humana que estamos teniendo en cómo nos relacionamos hoy en día en la sociedad no es una cosa de vamos a decirlo los que tienen dinero y los que no tienen dinero es una situación que nos encontramos todos yo por ejemplo lo que sí que quería añadir también a todo esto que estáis comentando es que es eso es que no creo que solamente sea de ricos o pobres gente de industria o no de industria o sea es que hay veces que va a mucho más eso o sea algo mucho más más allá de eso y en términos de de tener nuevas ideas o de tener nuevas ganas de hacer cosas o por ejemplo en este proyecto que es industria pero lo quiere hacer ya ya y resulta que no lo podría hacer de otra manera y tal y cual o sea es que hay muchas veces que entonces también lo importante es que la cosa sea rápida que no haya un poco a veces esos miedos que hay de lentitud que es como no pues mira ahora hay que estudiarlo y ahora hay que verlo y ahora hay que no sé qué sino que a veces sí que creo que hace falta todavía que trabajemos mucho juntos industria o industria ricos, pobres, jóvenes, viejos o sea da igual pero que sí que se pongan realmente las ciertas cosas que son más importantes sobre la mesa de cómo se pueden llevar a cabo algunos proyectos o sea a mí me encantaría o sea me habría encantado que la mitad de los foros o cosas que hay ahora yo también los hubiera tenido antes y aún así me parecen pocos porque yo aún vamos descubriendo cosas día a día de cómo hacerlo de cómo no hacerlo tal y lo que tú decías antes también o sea al final con el vuestro caso con el TV3 de que las cosas se solucionan después hablando y diciendo y explicando bien y no mira que es que no te estoy haciendo un fraude que es que hice un concierto con toda la buena fe del mundo hicieron este concierto y quisieron tal y no sé qué entonces en algún punto no sé muy bien ni siquiera dónde sí que hay una parte importante de la cual hay que quitar esas trabas y hay que quitar esos miedos y hay que quitar esa de para decir oye no mira es que quiero crear quiero hacer cultura lo debería tener un poquito más fácil porque me vas a quitar las ganas de que soy la primera que no está cobrando me vas a quitar las ganas entonces eso creo que es una parte muy importante incluso por encima de la financiación que creo que ya se ha visto que si realmente lo quieres y tienes esas ganas lo vas a poder conseguir ¿no? ¿Hay alguna pregunta por aquí? nos quedan unos 10 minutos o sea que vamos se ven un poco rápidos las preguntas y las respuestas para bueno solo quería preguntar si para el cosmonauta ha habido reacciones en la industria ¿ha habido qué? perdona reacciones de parte de la industria si han entendido lo que es las licencias libres y lo que es el crowdfunding y también quería preguntar desde el ICA si se sabe lo que son las licencias libres en el mundo del cine y si se promocionan de alguna forma o se diferencian nosotros a lo largo de estos años hemos explicado muchas e infinitas veces que es Creative Commons que son licencias libres que es crowdfunding en algunos casos se ha empezado a entender y cada vez lo tenemos que explicar menos que eso también es una cosa buena ¿no? tengo un proyecto de crowdfunding ah vale ya sé que es eso ¿no? cuando empezamos ni de broma no era así y las reacciones en general de la industria hay muchas muy buenas pero ninguna comprometida es decir a día de hoy en general lo que son televisiones por ejemplo productoras tradicionales y demás del ICA sí que hay que decir que el proyecto transmedia del Cosmonauta por ejemplo sí que tiene un apoyo del ICA en ese sentido o sea te contamos con una financiación en lo que es el proyecto transmedia y aunque ellos creo que no saben exactamente ni siquiera qué es transmedia porque con la gente que yo he hablado allí es como es que tu proyecto es que lo tienes que entregar a la filmoteca en 35 milímetros cuando la acabes y es en plan es transmedia se supone que no debo de ir a cine mi proyecto era para internet y encima tengo un libro ¿cómo quieres que te entregue el proyecto? o sea en ese sentido hay cosas de hablar de tú a tú y después hablando de tú a tú con la persona del ministro y decir bueno vale realmente es que las bases de la subvención entonces no se adaptan a tu proyecto pero tienes un 10 entonces no entiendo nada y digo ya yo tampoco o sea no o sea hay cosas de hablar ahí y que entonces si las reacciones de la industria hablando de tú a tú al final sí pero la primera cosa es sois unos hippies de 22 años que estáis haciendo una peli y no tenéis ni idea cuando salieron las primeras imágenes del tráiler del Cosmonauta y fue cuando más de uno dijo oye vuelve a verme que ahora me interesa porque vieron que las imágenes eran buenas y que no éramos solamente chavales de 22 años haciendo una película en MiniDV ¿sabes? entonces las reacciones en principio son sí algunas buenas pero ninguna comprometida y estoy convencida que aunque no lo sea de cara a cara probablemente más de la mitad de la industria está esperando que nos demos una buena hostia o sea que esperemos que no sea así evidentemente el sistema tal como está ahora mismo no está pensando en este modelo pero queremos tenerlo en cuenta y por eso estoy aquí queremos tenerlo en cuenta en la redefinición del sistema de incentivos en la redefinición del sistema de ayudas por eso estamos aquí el ICA o sea que evidentemente el sistema ahora mismo no contempla no le da un plus al Creative Commons en absoluto en absoluto pero es un problema el de la libertad del creador relacionado con esto y para que veáis también la importancia que tiene los incentivos fiscales la introducción de incentivos fiscales le da libertad al creador ¿por qué? ¿qué está pasando ahora en general en el mundo del cine? no hay financiación ¿a dónde se van para financiarse? a las televisiones las televisiones se hacen con los productores con tratos leoninos y los que se quedan con los derechos entonces exprimen absolutamente la obra y no le va a dar un futuro rendimiento a ese cineasta tener un patrimonio con ese producto que él ha elaborado que le permita realizar futuras producciones eso con incentivos fiscales permitiendo que sean agentes externos distintos de las televisiones las que inviertan en el cine y obtengan un rendimiento fiscal diversificas la fuente de financiación y el creador es más libre y está relacionado ¿me parece interesante en relación con estos nuevos modelos de negocio de cara a las entidades públicas que ayudan a financiar también nos tuvimos una cosa bastante solidarista que fue que de entrada presentamos la intentamos aplicar para una solución al IPEX como el IPEX y nos generamos la ayuda sobre todo de varias conversaciones que tuvimos con la persona que lo llevaba aquí que no se acababa de entender esto de que quisiéramos hacerlo con la gente allí y de cómo es que va a correr por internet y cómo va a entrar la tele era como muy complicado para ellos y de entrada y me dijo mira, está muy bien pero esto de ninguna manera no se me está viendo vale, ahora sí ah, vale bueno pero sí me habéis oído ¿no? más o menos por allá un año después que ya había entrado TV3 nos vuelve a llamar la misma persona y nos dice no, mira es que os queremos invitar a una mesa redonda que vamos a hacer sobre nuevos modelos de negocio claro ¿qué me estás contando? o sea, un año después a lo que voy es a que está evolucionando muy rápido se está empezando a entender en qué consiste y a mí un argumento que me gustaba mucho usar con Xavi que el director y el alma de Norres es que al final una ayuda pública o el dinero que te pone una televisión pública es una especie de crowdfunding masivo es decir se ha recogido dinero de los ciudadanos para ayudar a la cultura y te lo están devolviendo en forma de inversión para tu proyecto que finalmente tiene que ir a parar al ciudadano también ¿qué mejor manera de que vaya al ciudadano de una manera rápida y gratuita que con una licencia Creative Commons? ya no digo gratuita pero al menos que corra libre en algún momento ya de la difusión ¿no? esto esto decirles a los de Vicente que estaban haciendo un crowdfunding masivo era como ¿qué me estás contando? no, es lo mismo lo que pasa es que la persona que recauda es una entidad en este caso y nosotros somos una productora que recaudamos y de manera absolutamente transparente os decimos en qué vamos a invertir vuestro dinero y cómo lo vais a ver reflejado en la película ¿no? pero es que al final estamos haciendo lo mismo es decir en mayor en grandísima escala aún más pequeña entonces yo creo que de verdad creo que es cuestión de tiempo que se acepte esta manera de financiar y que se entienda hasta qué punto está unido el crowdfunding también a este tipo de licencias que es devolverle al ciudadano que ha puesto dinero quiera o no o sea quiera de manera voluntaria con el crowdfunding o mediante sus impuestos un producto cultural en el que aunque sea en un 0,0003% ha colaborado ¿no? creo que es importante tener esto en cuenta una puntualización en relación a todo esto cuando yo todavía no hace un año que estoy en el ICA cuando me leí por primera vez la ley del cine en el 2007 en la definición del largometraje digo esto hay que cambiarlo porque dice la película cinematográfica destinada primero a su exhibición en sala cinematográfica tal como están los tiempos esa definición hay que cambiarla yo soy de pueblo es imposible tener acceso en determinados pueblos a la cultura si no es a través de internet entonces si no facilitamos que esos productos culturales lleguen de forma rápida a todos estamos mermando las posibilidades de acceso a la cultura de la gente ¿tienes alguna pregunta? o hacemos una ronda de... sí bueno pues entonces vamos a hacer una ronda de despedida muy rápida si queréis comentar algo pero a mí me gustaría que dijera una píldora cada uno de lo que pensáis vosotros ¿cuál sería la clave a la hora de que un proyecto cinematográfico audiovisual utilizando las plataformas de crowdfunding pudieran llegar a buen éxito? o sea tanto a conseguir la cantidad recaudada como finalmente que ese proyecto se realice bueno pues empiezo yo que tengo el micrófono creo que la se ha entendido bien un poco ¿no? la cuestión para el cierre es esa reflexión o sumando cosas que ya hemos dicho aquí de cómo el proyecto pues siendo generoso en la manera de comunicar en el tipo de licencias siendo activo también en lo que hacen desde una visión de la producción audiovisual que no acaban y empiezan el producto sino que como decía el compañero tiene un proceso eso es lo que en la financiación colectiva estamos viendo que es la manera de enfocarlo para llegar a buen puerto y tiene mucho que ver pues con lo que vosotros habéis explicado también ¿no? una experiencia de eso de comunicación es una experiencia de digamos de transmitir cosas que en el formato audiovisual por suerte que eso tampoco lo hemos mencionado tiene ya mucho ganado porque estás utilizando el lenguaje que cada día es más importante en internet o sea otro tipo de proyectos si estuviéramos en una mesa de crowdfunding para investigación o para proyectos educativos a veces no hay ese acceso al lenguaje audiovisual como puede tener el impulsor de un proyecto cinematográfico o documental o sea que es coger esas bazas para poderlas jugar también en comunicación que es indispensable Ana yo diría a ver si he entendido lo que querías que hiciéramos así de conclusión es que quien tenga un proyecto en el que verdaderamente crea y crea que va a tener interés para la gente que sea realista a la hora de plantearse los objetivos de crowdfunding de lo que quiere conseguir que se plantee muy bien a quien va dirigido y como le va a explicar la historia para poder llegar a ellos ahora con la red es fácil llegar a la audiencia a la que te diriges y sobre todo ser muy respetuosos y muy sinceros porque en la base de eso en la de comunicarte continuamente es donde te diferencias de donde venimos que no sabes muy bien a donde va a parar tu dinero si le estás pidiendo dinero a una persona para que apoye tu proyecto tiene que saber a donde va y sobre todo energía y muchísima paciencia y los tiempos están cambiando y algo bueno sacaremos de todo esto para conseguir que un proyecto llegue a conseguir la financiación comunicación creo que es lo más importante parece obvio pero moverlo por todos los sitios hablar con todo el mundo el Comunauta ha conseguido 130.000 euros en tres días en Lanzanol y el éxito no es de Lanzanol ni mucho menos fueron ellos que lo movieron genial hablaron con todo el mundo salieron en todos lados y así es como se consigue creo que así resumiendo es eso por mi parte simplemente si alguien no se oye ¿verdad? o sí si alguien tiene algún proyecto crowdfunding y quieres sacarlo adelante lo primero que tiene que pensar es que no es fácil que no es la panacea de oro no porque saques un proyecto de crowdfunding y no le venga ya lo voy a conseguir sino que requiere mucho trabajo y sobre todo el hecho de que hay que ser muy consciente de ser transparente de ser comunicativo de pensar que no de que si realmente pretendes que la gente te ayude entonces realmente tienes que tener un respeto muy grande a esa gente y que luego en cuestión de la industria no te alejes de ella al 100% pero que no te digan que no lo vas a poder hacer que si quieres si realmente lo estás haciendo bien saldrá y simplemente muy agradecido de haber estado aquí escuchándonos la verdad una esponja espero que se mantenga que no se quede en remesas entonces eso es lo que quiero eso es lo que quiero decir precisamente que espero que no se quede aquí que una reunión cuando queráis efectivamente os emplazo a un documento sintético con vuestros problemas para la manera de llegar de la manera más rápida posible cuanto antes y nos vemos bueno pues con este buen deseo vamos a hacer la deada muchas gracias a vosotros por vuestra asistencia y a vosotros por vuestra participación y seguimos con el festival aplausos